La Navidad es más que dar y recibir. La Navidad es compartir, es ese sentimiento, generar recuerdos, la alegría. La Navidad es más que lo material. Es una sonrisa, un abrazo. El dar no tiene que limitarse a recibir las gracias. Regalemos abrazos, deseos, esperanza. Que todos seamos uno solo. En Supermercado Avenida 10 queremos compartir el verdadero espíritu de la Navidad. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!